Hola, buenas tardes. Mi nombre es Reina Murillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Estatal a Distancia. Este video lo hago con el fin de exponer un problema fitosanitario que afecta el cultivo de la chuca, específicamente el causado por el cercóspora de minxia o mayormente conocido como la mancha parca de la hoja. El agente causal de la mancha parca de la hoja tiene la siguiente clasificación taxonómica. Pertenece a la familia Microfarelaceae, del género cercóspora y la especie eninxia. Este hongo puede permanecer en el suelo, en las hojas infectadas durante mucho tiempo. También puede ser diseminada por el viento, por el agua y también por lo que son las aguas de riegos. Las conidias de este hongo germinan sobre el follaje con una pequeña presencia de agua. Después de esto, el hongo penetra las hojas a través de los estomas. Y creciendo en los espacios intercelulares. Una vez que el patógeno ya está establecido en el tejido vegetal, produce toxinas, dando origen a las lesiones necróticas que se pueden observar en la hoja. En esta imagen podemos observar con mayor claridad cómo es que se producen las afectaciones por cercóspora en la hoja. Podemos ver que tenemos lo que son las conidias, las cuales germinan y penetran el espacio intracelular de las hojas. Posteriormente tenemos lo que son ya las hojas infectadas, las cuales comienzan también a producir nuevas conidias. Y posteriormente comienzan a presentar los que son los síntomas y el cual puede permanecer en las hojas infectadas como fuente de inóculo primario para posteriores afectaciones. Para identificar la afectación por cercóspora es muy importante tener en claro la sintomatología. La cual consiste principalmente en manchas foliares de color marrón, las cuales son visibles en ambos lados de la hoja. Estas manchas tienen un fondo gris, oliveo, debido a la presencia de conidiosforos. Esto lo podemos observar acá en esta hoja. Dichas lesiones pueden crecer de 3 a 12 centímetros. Pueden tener formas irregulares y angulares, debido a que dicha expansión se ve ilimitada por las venas principales de la hoja. Y a medida que esta enfermedad avanza, las hojas se vuelven amarillas y posteriormente se caen. Esto lo podemos ver acá en esta primera imagen con etapas iniciales de la enfermedad. Y aquí podemos ver una etapa avanzada donde la hoja ya está amarilla. De seguir la enfermedad puede provocar serios problemas de defugación. Dentro de los factores que se disponen al cultivo de yuca, la mancha parada de la hoja, tenemos la humedad ambiental, dado que propicia un ambiente adecuado para la germinación de las conidias sobre las hojas. La afectación también se da más en cultivos que ya tienen más de 5 meses de edad. Y la cercóspora también se puede desarrollar a temperaturas de 39 grados. Para el manejo de la mancha parada de la hoja, podemos implementar el tipo genético, el cual consiste en utilizar variedades que sean tolerantes. Dentro de las prácticas de manejo cultural, tenemos reducir el exceso de humedad en las parcelas. También podemos retirar y quemar las hojas caídas, dado que son fuente de inóculo primario. Si ya tenemos afectación en lo que es la parcela, podemos poder retirar los escombros y quemarlos para eliminar el inóculo. También podemos usar periodos de rotación del cultivo, de 3 a 5 años. Dentro de lo que es el manejo geológico, podemos usar el bacillus subtilis. Dentro de lo que es el químico, podemos utilizar a manera de preventivos el clorotanil, el oxicloruro de cobre, el óxido de cobre. En lo que es el curativo, podemos usar el manco cep y benomil. Las manchas foliares de color marrón que podemos observar en esta hoja de yuca se deben al hongo cercóspora en inxi, el cual causa la enfermedad mayormente conocida como mancha parda, el cual ocasiona lesiones irregulares que pueden ser de 3 a 12 centímetros, visibles en el as y el embés. A medida que esta enfermedad avanza, las hojas se vuelven amarillas y posteriormente se caen, ocasionando problemas de alta defoliación en los yucales. ¡Gracias! ¡Gracias!